que nos dice rápidamente para todos ustedes, como no, para toda la gente que nos escuche y sintoniza la gente de San Juanico de la Presa, a la gente de Naucalpan, a la gente de Tepito quiero dedicar este tema un tema sensacional y aquí está para ti el número que nos dice Refugio de Amor un tema de Mariano Civi con sonido yengere y aquí está para toda la yengeremanía vamos a bailar este bonito tema, se llama Refugio de Amor, fuego a la salsa no me vayas a decir que no te has dado ni cuenta soy tu refugio de amor, mis besos yo te haré, haré lo que quieras tú, fin te haré ahí, hermanos de la salsa, como dice, para los compadres del sabor Aarón y Ricardo allá en Estapa Salsa No me vayas a engañar Escuches el tema Escuches el tema de salsa Ahí Ándale, Maggi La salsa No me vayas a engañar Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mí Siento en la mitad Para Alejo Acosta Y toda su familia Allá en Reno En Reno, Nevada Vámonos a Alejo Acosta Hasta Reno, Nevada Y en Llerazo Ahí Ahí Inicia La salsa Oye Vamos con sabor, con sabor Aquí va para Amistad Caracas Hoy Para René Pérez que nos está escuchando Ahí Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré No me vayas a engañar que la verdad del mundo Para Juan Contreras Para Canes Para Juan Contreras Para Canes, Maggi Soy tu refugio de amor Oye Mis besos yo te daré Con sabor A lo mejor yo te gusto y quizás Vida Diga las cosas A ver Soy tu refugio de amor Lo sacro Los frugio de amor A los hermanos de la salsa Con tu cariño Los frugio de amor Los frugio de amor ¡Sigue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ea, ea! ¡Mi refugio de amor! ¡Alla! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡La salsa! ¡Eso, eso! ¡Ea! ¿Cómo dice? ¡Para mi gente de la galería! ¡Que, que, que, que! ¡Sigue! 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 ¡Allá! ¡Sigue! ¡Soy tu refugio de amor! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Y de mis pies te llenaré! ¡Mis besos yo te daré! ¡Mi refugio de amor! ¡Soy tu refugio de amor! ¡A todos los alzeros! ¡Maria Lermita Zaragoza! ¡Mis besos yo te daré! ¡Siempre con el jengere! ¡Soy tu refugio de amor! ¡Sigue! ¡Mis besos yo te daré! Son tan ardientes, te rendiré Soy tu refugio de amor, se va poniendo caliente pa' encima Así, 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 un beso yo le daré Un beso yo le daré Soy tu refugio de amor, la mandaré, la mandaré Un beso yo le daré Un beso yo, un refugio, un refugio Soy tu refugio de amor See it